¿Ya? ¿Para espalear rojo? Venga, vámonos. ¿Nos vamos? ¿Sí? Vámonos. Vámonos. Ay, mis cojones, se me ha olvidado la batería. Me acabo de cortar una cosa. ¿Qué? Que no, la batería. ¿Bajo de batería? No, que no me traigo la otra. Nada, nada, para adelante. Me voy a cortar más para adelante, ¿verdad? Lo que ya he puesto mi otro casco. Lo que pasa es que no vi con el casco del motociclet. ¿Va bien, no, Antonio? ¿Eh? De orientación va bien, ¿no? Sí. Va grabando bien, ¿no? A mí me quedo un poco doblar, creo. Pero bueno. ¿Doblar? Seguro. A ver. Te voy a tapar esto de mí, por favor. Te voy un poco para... ¿Por qué está entrando? ¿No, por aquí? ¿Así? ¿Estamos por aquí o por ahí? ¿Estamos por aquí? ¿Por aquí? ¿Eh? ¿Vamos para la alzambra? Sí. ¿Por acá está para la izquierda, la alzambra? Ya lo sé. Pero, a ver, mira si más o menos va bien. ¿Cómo lo apunto? ¿Cómo lo apunto? De todas formas, el martes va a salir un ratito, ¿no? ¿Ya o qué? Sí. No, mero. Sí, es que el zapatito ya llegué a la guía, en mi carro, cuando estábamos, que estaban haciendo comida. El martes yo me apunto. Ponte por atrás, digo, si no, y va grabando de los culos de todo. Ya, pues es que nos vamos muy lento. Ponte la vuelta, ¿eh? Espérate. No, 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 es que yo no veía, no la he cogido. Ponte el periódico, le he echado una foto al periódico, a luego leenla cuando le pongan a la gafita. ¿Por dónde vamos? Sigue, tú sigue, para adelante. Como la feria. Bueno, sí que es fuego. ¡Venga, que es fuego! ¿Qué vas grabando? Claro, tú tienes atrás, si no lo grabamos nada. ¿Qué ha cambiado el puerto? ¿Vale? Ahí está que le ha cambiado. A ver si le ha cambiado toda la casa, que la ha tirado abajo y lo ha levantado. ¿Es el último, jamás? Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta en la alhambra, Antonio! ¡Hasta en la alhambra! Por allí pasamos... ¿Si no? ¡Hasta en la alhambra! ¡Van más directo por la... ¡Van más directo por la roca! ¡Van más directo por la roca! ¡Gracias! Esteban al final ha bajado, ¿no? ¿No? ¿No sabía todo? ¿No sabía todo? ¿No sabía? Yo creo que sí es... ¡No! ¡Derecha! ¿No vimos o no? Da igual, por aquí vimos... ¡Derecha o izquierda! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vámonos por aquí! Sí, sí, Rafa ¿Ves tú el primero? ¿Ves tú el primero en esa vez la línea? ¡Ves ya! ¡Pues es lo mismo! Es que aquí sale a Rambla Onda... ¡Y este es el camino! ¡Pues claro! ¡Sí es lo que yo quiero! ¡Y a Rambla Onda! ¡Van más que es ahí! ¡Pues ya! ¡Y el Martín! ¿Ya estás allí? ¡Sí! ¿Has echado cuatro fotitos a la Rambla Onda o no? Digo, estos días... ...que están ya enflados, Diego... ¡Sí, sí! ¡Voy a echar ahora! ¿Qué te piensas que llevo en la mochila? Hoy llevo tres cámaras ¿Tienes cámaras? Madre mía ¿Rafael, tu camino a dónde va? ¿Cuál? El que querían coger Ese sale allí abajo A los... A los... A los chorlitos Se va para los chorlitos, ¿eh? Ahí en los llanos de Arbolea Claro, a los llanos de Arbolea ¡Uff! ¡Esto está muy lento! Y aquí cogen la Rambla para abajo El de Barriero este Claro, este es el de Barriero Pero eso hemos dicho... La Rambla la cogen aquí ahora mismo Rambla Onda Y ya... A los 11 de los 40 Y los que nos ponen... Y que no puede ser... Esto es la quiza, ya es... El panadero con mi mano aquí Si hubiera ganado todo esto Claro... ¡Claro! 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 ¡Rafa! Una estación, hombre ¿Lo tienes detrás de ti lo tienes? ¡Rafa! Sí... Eh... ¿Seguimos en la torreta o no? ¿Y ahora? No sé... ¿Cómo va el nivel de gente? Yo tampoco lo sé ¿El ajo? La torreta... La subida a la torreta... Perpaquillo es el que mejor la sube Me parece donde quedamos... Es que no... Siquiera salimos allí al camino de Arjambra directo en vez de la torreta... Porque la torreta... Mira donde está... Mira el nivel que tiene... Ya, ya... No está fuerte... La torreta... Esa... 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 Pero tiene ahí un... Badén que allí hay malo... Y una cuesta arriba... Nada... Vamos... Vamos a pasar entonces... Y luego se puede bajar... Por el otro lado, ¿no? Claro... Luego tienes que subir ya... Cuando están las planadas aquí... Ya... Llegamos a las planadas... Que es donde está la obra aquella... Que está en los postes... ¿No te acuerdas? La casa abandonada... Y ya luego bajada... Cuidado... ¿El Paco de Rapa ha puesto o qué? Esta ramblilla ahora está bien... Otras veces está la hermilla ahí... Más fina... No, esto está ahí más bien... Con el agua y tú... Que está más mala que la leche... Cuando sale esta ramblilla... Cuando sale esta ramblilla... Se pone demoniada... Que está muy contento... Tocamos bien esa gente... Sí... Tuviste esto en el concierto... Si... Que está muy contento... Bien, estuvo bien, me han dicho que tocan muy bien esa gente, tocan muy bien, lo único que, pues, al que le guste, yo han cambiado a ser titana, ese camp, que todo eso era mucha guitarra, mucho bajo y batería. Si no queréis subirla, seguid derecho, como queráis. ¿Cómo os has dicho? Que si queréis subir la torreta, ahora a la derecha, aquí, para el camino a la derecha. Subimos, si no queréis subir... Vosotros sois los que dirigís. Yo qué sé yo, para preguntar a la gente. ¿Cómo vais? ¿O vamos a subir o qué vamos a hacer? Venga, vamos a subir. Hay unas pistas que te cagas aquí, hacemos un pequeño descanso. Subimos, ahí negras la, amigos. Rafa, ¿le piendas para la derecha? ¿No, Rafa? Yo creo que... Eso es para acá, no? Para la torreta, ¿por dónde? ¿Por aquí? Yo creo que no sé. Esto de aquí no, Rafa. No. ¿Ai? ¿Para ahí, eh? Yo no subí a la torreta nunca. Por aquí hay bancales ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Sí, pero hay bancales ¿Cazamos? ¿Subimos, no? ¿Cómo estás? Cuidado Tú vas a subir por aquí, Antonio Yo he ido a patas, no, la otra es como a patas Por ahí hay bancales Hay bancales, sí, pero... Hay un camino que te deja cerca Hay un camino que pasa Hay un camino que pasa que hay un balencillo Bueno, ¿y qué pasa? Porque estás por bancales Tírales, tírales por arriba, venga Venga, pues, tirarles Ahora tengo que cambiar Me he roto el ritmo Es que... Seguramente volamos acá No, nos volvemos por aquí ¿Seguro? Segurísimo Ah, lo sé No me he roto el ritmo Patina ¿Eh? Que patina Yo que voy a asustar con los pedales No te voy a caer Luis Yo no lo pongo Este camino está abandonado, la mano de Dios No te voy a caer Luis Ya ves, aquí ya hay un camino Ya ves, aquí ya hay un camino Ya ves, aquí ya hay un camino Ya te voy a asustar el pie El tirote, el tirote Me cago en la puta Vaya peligro que tiene eso Me ha grabado Diego Sí En directo hijo Voy detrás tuya Lo quitaremos No, no, no Está feo Y el camino me gusta eso Por lo mismo que te ha pasado Vamos Vamos por lo llano Al final no tenemos que subir Hay que coger el camino ese Lleva el itinerario Que no se lo cambie Aquí tenías que ir primero estando fotos Estando fotos Para que vean las puertas que estamos viviendo Hablas con el vídeo Y esa que tenemos que echar por el que no está enfrente ¿Sabes? No, pues ya vamos por aquí Entramos No, pues ya vamos por aquí Entramos No, chico No, chico Bueno, ya has dicho La Isa está Como un ron Que le agradezco A veces estuvimos trapeados Acaso si quería llamarnos No, yo no me voy a esperar que esté ¿Verdad? No vamos a experimentar cosas nuevas No vamos a experimentar cosas nuevas Esto se me ha visto el campo atrás, eh Rafa ya va, escapado Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué te lo voy a esperar? ¡Pero me va a esperar! ¡No, no, no! ¡Pero te lo voy a esperar! ¡Pero me va a esperar! ¡Si yo y yo atrás, me voy a esperar! Ya llevamos el caminillo, ¿no? Sí, este es. Este sí es. Vamos a ver si no podemos encantar. Vamos, señor. Este no creo que resbale. Este no creo que resbale. Este no creo que resbale. ¿Qué es eso? Sí. Cuidado. Bueno, aquí ya. Este sí es el camino. ¿Esto está mejor? Bueno, se puede transitar con bici. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Qué pasa ahí? Sí, sí se puede. ¿Por la izquierda se puede? Se agarra de izquierda. ¿Qué pasa ahí? Sí, sí se puede. ¿Por la izquierda se puede? Se agarra de izquierda. No. A verte, Diego. Ya está. Está fuerte. Es una máquina, Antonio. El Antonio está fuerte. Se puede subir. Sí se puede subir. Lo que pasa es que yo no quiero subir. ¿Sabes qué es lo que sobra ahora? No, no. No. ¿Sabes qué es lo que sobra ahora? No. 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 Hay que llegar allí hasta el lado de la casa. Se sube por el cerrillo para arriba. ¿Qué pasa? Que hemos llegado a Buenos. Sí, sí. Este camino es el mismo de la feria. Vamos todos. Seguimos. Seguimos. Venga, vamos. Seguimos de agua. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Yo voy muy bien con mi herencia Y yo también lo llevo No, es que tú llevas carbono Es que la Ibiza no lleva carbono todavía, ni el Ramón ¡No es de la Ibiza, pero más de la Ibiza, déjala! ¿Va? Si lo necesito, bajar yo ciclo. Si uno solo es que el carbono vuelan. ¿Tiene una, eh? Rafa, ninguna tiene en motor. Ninguna, a ver, a ver. Si, el Teba se ha pedido una de motor que vale 4.000 o 5.000 euros. No, tiene allí en 5S, cuando estuvimos, dice que tiene una de 8.500 euros que me han enseñado. Si, pero es que se ha comprado, ha pedido otra hora con motor. Una igual que a la mía, una de 19, una igual que a la mía, una de 19, una igual que a la de Montaña. ¡Vámonos! Hermano, me enseñó una, dice esta la última que me he comprado, 8.500. Vámonos, vamos Antonio. ¿Va bien puesto Antonio? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Me enfoca bien? Mira, por aquí estaba el aljibe, Rafa. ¿Eh? Por aquí estaba, claro. Pues ya te lo me hicieron las cosas. Ah, aquí no. Se derribaron las postias y todo esto. Era por aquí, ¿verdad? Ya están las esferas, ahí no ven las esferas que las quitamos... No te acuerdas, no? No te acuerdas por aquí la primera la que ha visto, no? Claro, aquí fue mi caída, no? Aquí fue tu primera. Con el agua. Aquí, aquí arriba, aquí donde estamos, ¿no? Por tu debajo también hay otra casa parada, ¿no? Por aquí abajo, ¿no? Sí. Para aquello estoy en el esteril. La que me encerra, no quito los calles. La que me encerra, no quito los calles, no quito los calles. ¿Ya quito? ¿Ya quito? ¿Ya quito? ¿Ya quito? La primera es la que queda, esa es la que no se olvida. Yo estoy cuando abajo pasa alguien y dice que no hemos tenido cuatro detenciones. ¿Quieres? 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 Schn asked. ¿Quieres? 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 ¿Que amusement? 온 carcate. Vale. jäldr New York NUP MERCAMBLE Vamos, tirad, 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 vamos, esto es bajada, así lo enfoca todo, esto es bajada, no es peligrosa, lleno con cuidado va bien. spersonal de 31.45 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¿No hay también carrera a pie? Sí, pero me parece que hoy era más que carrera a la bici. Ajá. ¿Solo el bici? No puedo ir a kilómetros. Y necesitas ahí 200 tíos. ¿Dónde vamos a parar? ¿Qué tal? Si lo hicieramos a lo que ya está bien bajo. A Arnito del Águila. Y a los villanes. Y ahora giramos para los villanes. Cuando llegamos los villanes nos vamos para la izquierda. Vamos para los villanes. Pero primero nos va a hacer una foto guapa. ¿Dónde? Ahí mismo. ¿Los almendros, verdad? A la izquierda. Sí, sí, hay una foto chulísima ahí. Va a ser ya después de aquí. A la que tiene una foto bonica los almendros, ¿eh? Cuando es blanca, blanca. Cuando tiene que salir con los villanes. Porque digo, cuando hemos girado antes de la granja de chino, no hemos girado a la izquierda. Pero yo no sé si es por qué le echan el abono a los chinos. A la derecha, antes de la granja, están los almendros que el otro día, con la luna llena. Estaban rosa, 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 rosa. Pequeñillos, como estos, ya menos. Pero si era por el abono que le echan de los... Y en luna llena, tío, pues... No, no, pero yo por la mañana pasé por ahí corriendo y los vi. Y estaban... Y lo pensé, digo, lo mismo es por qué le echan el abono a los chinos o algo. Pero estaban ya, ¿eh? Mirad que chulo están estas, tío. Están guapísimas. Estas tienen buen abono. Aquí, de... Con los tiarcos y con todo ese sale. Están están bonitos. Aquí es que han hecho los tiarcos. Mira, 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 es que estampa más chula. La han labrado con tiarcos. ¿Sabes la peste que viene? Sí. Está para allá. Este es blanquillo, pequeñillo. Digo, ¿y por qué uno tiene en flop blanca, tío? ¿Eso es por el tipo de almendro o por qué? Claro, la variedad. Ajá. ¿Dónde viene esta gente? Esa la variedad, la variedad te la dice mi suegro. Coche. Diego, coche. Paramos aquí, dices. Para echar una foto. Pero en este lado, en un lado o en otro. En este creo yo, no. Tendríamos que meternos ahí en todo el labrado con la pici, Diego. ¿Eh? Pero te voy a pedir permiso al hombre que está aquí. ¿Eh? Al hombre que te habrá que pedir permiso. Yo, no. Tendríamos que ir. Cuidado. Vamos a subir. Vale. Vamos a subir. Vamos a subir. Un saludo La Paz de la ciudad La Cámara de la Cámara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo está allí para la guía arriba? Hombre, esto no va a servir, un poco de cultura. Hombre, claro, pues tiene que ser. Y ahora la gastronomía. ¿Me ha comenzado la Flau? Está nevando. Hola. Está nevando. Acá él está a mi lado. Allá está a mi lado. He pasado y no me lo he dado cuenta. ¿Eh? No me lo he dado cuenta. A las 2 de la mañana se me hace un viento. Que no veas comienzo. Esto es levante, ¿vene? Otra. Se ha ido, ¿me lo he dado cuenta? Bueno, vamos a ver. ¿Verdad? No, vamos a ver. No, vamos a ver. No, no. No, vamos a ver. No, no, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.